Música 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 Ey, boludo loco, que soy yo Mire, yo ya tengo micro, boludo Yo estaba con micro Ah, que fallaso Y tuve que ir a pedir otro micro Chapulina de loco, como estas, yo soy Martín Liverguman Como siempre, yo soy Mariano de la Radial Y esto es... Mucha información el día de hoy, tenemos bastante noticia Loco, bastante, tenemos fichaje de invierno Tenemos noticias sobre un nuevo jugador Que se incorporó a las líneas catalanas ¿Qué más tenemos? Tenemos que hablar del crack, el astro, Ronaldinho Y de eso estaba hablando, era una sorpresa Ey, loco Pero si me dices, ¿qué más que esperas que diga? Otra cosa que no sea contigo Otra cosa, loco, pero decís otra cosa, qué sé yo Vamos a hablar del gol de... Vamos a hablar del gol de... Vamos a hablar del gol de... Ey, payaso, viste Ok, mejor, sin más dilación Poneme el primer video Dale, papá Ok, vamos a comenzar hablando de los fichajes Porque tenemos bastante, viste Memphis Depay del United Se fue a Lyon Pachet, llegó al Marsella Tenemos también La incorporación de Gabriel Jesús Que llegó al Manchester City Pero este, pues, ya estaba pactado hace mucho tiempo, loco ¿Qué más tenemos? Tenemos Ed Draxler Que se fue al Paris Saint Germain Presidente del Wolfsburgo También Lucas Silva Que vuelve al Cruzeiro Cedido También Simone Sasa Llega al Valencia Y Jometic del Inter al Sevilla Lo más llamativo también GC a las palmas, loco Del Real Madrid Pasó al PSG Y ahora a las palmas Y está prometiendo que si llegan a puestos europeos Va a volver a su reguetón Escuchalo, vio Sí, mirá vos, ah Y no me gusta Y ahora tenemos que hablar de los jugadores más criticados Los que se fueron a China a hacerse millonarios Perdón, perdón Que se fueron a jugar a esta liga china Que últimamente está tomando mucha popularidad Este TV se está llenando al Shangai Sin Juan Oscar se está llenando al Shangai Sin Pato del Villarreal se está llenando al Shangai Sin Juan ¿A dónde? Y Ale Guaqui del mismo equipo, Tanjin Wanjang ¿Qué? Tanjin Wanjang Aquí tenemos al fichaje del Barcelona este morenazo Ezequiel Ezequiel Basi Aquí Montoya del Sevilla Que no podrá jugar a la Chami porque no logró inscribirse Literalmente dijo, eh, dijo Balotelli Que el mercado del invierno Muy frío Literalmente está frío, ah No vieron grandes fichajes No vieron grandes fichajes Con los que vamos No vieron grandes fichajes Y dijo que es más importante Más interesante la chica que está presentando Skyport Que los fichajes están haciendo Y estamos de acuerdo contigo Estamos de acuerdo contigo Porque aquí Laura Paro dijo que está mucho más interesante, ah De esta razón Ahora vamos a hablar del partido de él Tenemos con el partido donde puede haber que este jugador que es del Chelsea Se puede ir a jugar a la Liga China Y también Morata se puede ir al Chelsea también Y este posiblemente se vaya sí o sí al Real Madrid Otro posible fichaje es que el gringuito se vaya al Manchester United Y por lo tanto Diego Costa vuelva al Atlético de Madrid Pero algunas personas no están convencidos Ni el técnico, ni Ibra Cadabra, loco Ahora hay que hablar del partido de Chelsea-Arsenal El Chelsea ya tiene media Premier en el bolsillo 3-1 Con esta victoria de 3-1 al Arsenal Despegó, despegó y está mucho más lejos de todos sus compañeros Aquí empieza con un travesaño que fue gol para muchos, fue falta Y aquí tenemos una genialidad Una genial de Eden Hazard que empezó a partir desde media cancha Y se fue barriendo a todos los jugadores, se fue barriendo Aquí amaga hermosamente hasta llegar donde Peter Sech Que también se fue la más tremendo gol de Eden Hazard Aquí tenemos una equivocación de Peter Sech Que termina con gol de C. Fabregas que no celebró Recordemos que él fue capitán del Arsenal Por eso no celebró Ahora pasemos que Conte ya liga 7 partidos consecutivos sin perder en casa Y mira como se ve con toda su afición Esto también está alcanzando gran repercusión Porque el Chelsea volvió a la máximo que tenían Y Diego Costa dijo respecto a que se podía ir al Atlético de Madrid Puso un mensaje en Twitter que dice ¡EUFA LA MUTA MERDA! ¡EUFA LA MUTA MERDA! Pero hay que hablar de nuestro queridísimo costaricense Keylor Navas Que dio una entrevista de la radio en España Donde le hicieron demasiadas preguntas Le preguntaron ¿Qué opina De Gea? Que este jugador le está sonando mucho en los últimos años del Real Madrid Y esto fue lo que dijo De Gea, ¿te cabrea, te molesta o te da exactamente lo mismo? Yo es que lo tengo muy claro, yo sé en el club donde estoy Y aquí siempre van a tratar de traer a los mejores del mundo Entonces eso a la vez me motiva porque yo estoy aquí Eso quiere decir que piensan que estoy entre los mejores O sea, ¿te gustaría aprender de Gea, por ejemplo, teniendo compañero? Es que yo puedo aprender de él viendo por tele Ah, vale O sea, para que se quede allí No, no, pero de él, de Courtois, de Buffon, de todos Que a mí no me importa tener que competir con el que sea Yo respeto a todos los porteros Entonces no veo ningún problema en tener que aprender y competir con el que sea Está bien, Keilito, ahora vamos a hablar de Cristiano Ronaldo Que dice según él que Coentrao es uno de los defensas más difíciles que le toca En los entrenamientos lo dijo Uno contra uno en el entrenamiento con uno de los más difíciles de superar del mundo Mi hermano Coentrao, este... Yo creo que se pasó un poquito demasiado largo No sé, ¿qué dice vos? Si, yo no, a Coentrao no lo veo, digamos, con un defensa el más difícil defensa Que te lo podías inventar Pero de que bueno, es bueno, es bueno No sé si es bueno, loco, yo no juego hace cuánto Me parece bueno, me parece bueno Está de adorno, loco, no juega nada Sinceramente a mí me parece bueno, pero obviamente que no es el más difícil del mundo Pero me parece Es que, como son los dos, son de Portugal Quizá diga, es mi hermano, es buen defensa Es como yo diga que vos sos buen jugador, digamos Es lo mismo, viste, lo digo por cariño No hay un día que no me estés atacando Todos los días me hablas pavadas, papá Paralo un cacho, para Bajalo un cambio, va Ya, ya, me tenés aquí Me tenés lo... Me tenés lo... Ya, 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 loco Ya, 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 pero también me sorprende esto De los que solo les importa el dinero Yo como a vos, que son los jugadores que se están yendo a jugar a China Que me parece malo Que solo se vayan por el dinero A mí no me importa el dinero, loco ¿Quién dijo que me importa? Bueno, sí, sí me importa Sí me importa el dinero Ah, de bueno, te estoy quemando Ya, me estás quemando Yo te estoy quemando ¡Sigamos! Vamos a irnos a una tanda publicitaria Algunos consejos Y después vamos a hablar Del genio, del dios, brasilero El cracks Ronaldinho ¡Diño, niño! ¡Esa! Cuida tu salud visual En Nopticaca, su visión Realizamos trabajos en Orgánico blanco Orgánico antirreflejo Policarbonato aéreo Bifocal Multifocal Fotocromático Transición Bodylux Consulta médica gratuita Por un cirujano ophthalmológico Y la entrega en 20 minutos Mientras disfrutas de la zona wifi Dirección San Martín Número 156 Entre heroínas y Colombia Teléfono 458-6416 Óptica Casu Visión Venga papagayo A deleitarte con nuestro sabor Nuestros platos son elaborados con productos minuciosamente seleccionados Bajo un riguroso control de higiene Para brindarte calidad, rapidez e higiene Porque papagayo está hecho para disfrutar en familia o con los amigos Prueba nuestros exquisitos platos Mmmmm Pollo labroaste Espiedo Costillas de cerdo Y mucho más No te quedes sin probarlo No te quedes sin probarlo Pero no a jugar El embajador del fútbol Pero poneme la noticia Dale papá El embajador del fútbol Ahora es Es un genio Este Ronaldinho Gaucho Que el viernes pasado ya lo nombraron Embajador y representante del Barcelona Que estará presentado en los acontecimientos y eventos que haga en estos últimos años Estudiará bien como lo hace cuando juega Barcelona Estamos llegando Ronaldinho ya habló con el presidente del Barcelona Que aparte de ser embajador Sería parte del proyecto Legends El equipo de los ex jugadores que dan partidos por todo el mundo Que será hermoso verlo jugar a este crack Una belleza que Ronaldinho vuelva al Barcelona Loco, yo lo estaba esperando hace mucho tiempo Pero también hicieron una entrevista a este crack Para saber que opina sobre la MSN Estos fenómenos Dice que Neymar es el futuro de Brasil Y que Messi sigue siendo el mismo crack de siempre Me preguntaron ¿Qué pasaría si él estuviese en el mismo equipo con ellos? Y esto es lo que respondió Fenómenos Claro que si yo estuviera jugando juntos Ellos iban a hacer el doble de goles Es lindo, ¿no? Mirar tres jugadores con tanta calidad Y de una forma muy linda Sin envidia uno del otro Todos juegan juntos Todos se divierten juntos Y por eso el Barça continúa jugando de esta manera linda Genio, yo creo que estos cuatro La romperían contra cualquier equipo La romperían serían el mejor equipo del mundo Pero mirá Por fin Ronaldinho aclara ¿Por qué se fue del Barcelona? Ya que muchos especulaban Que se fue Porque en el momento que llegó Pé Guardiola Ya no lo quería Pero esto es totalmente falso Fue lo contrario Porque Pé Guardiola quiso que se quedara Pero él dijo que Ya terminó su ciclo en el equipo Que ya se tenía que ir Querían tener un cambio en su vida Ronaldinho es un... Fue un... Jugador espectacular Y cuando me reuní con él por primera vez Hablamos que se quería seguir Y quería estar Y él le había decidido con tiempo que se quería ir No, yo lo quería ver a Ronaldinho, loco Mira, mira Pero vamos a pasar de noticias Hablemos de Messi Porque Messi al parecer no sabe utilizar su celular, loco Porque las stories de Instagram no la sabe manejar Y subió esta foto que nada que ver Mirá, no sé qué pasó Eh, subiste a mi stories En tu piso Mira mi piso Hermoso el piso, ¿eh? Hermoso mi piso, loco Pero ahora hay que hablar del Barcelona contra el Atlético de Ilbao En este minuto ya... ¿Cómo se llama este? Pablo Alcázar, ¿no? Pablo Alcázar Bajo Alcázar ya metió un gol ¿Ya era hora? Ya era hora Pero mira este golazo tremendo que la tiró Que tiró Messi Un golazo que nadie se lo esperaba Que eso iba a entrar Un genio Un genio Y aquí llegó Hasta este tipo marcó el gol Hasta este tipo Hasta Alex Vidal me fue gol Alex Vidal marcó gol Fue la goleada de atrás de cero Mirá que todos sus compañeros lo se burlan A lo lejos de piscinas locas Neymar Porque en el partido contra el Atlético de Madrid En las 20 patadas que recibió el Barça 8 fueron para él, loco Ya sabemos que los patean demasiado Que se tira demasiado Que le encanta lanzarse a la fileta Pero también le retribuyó a la tribuna Porque le empezaron a molestar Obviamente se la agarran con él Porque es, qué sé yo El que más provoca podríamos decirle Es esa serie de dos De los dos goles que le metió el Barça En el partido No sabemos si provoca o se defiende Depende de ti, viste Lo vemos como ves Yo, yo, yo opino que Neymar Es uno de los jugadores Es un crack Más odiados Ahora en esto vamos a hablar de él Cuando terminó el partido Luis Suárez hizo algo Para enmarcarlo, loco Mirá lo que va a hacer Escucha el audio Que lindo Escucha un poquito el audio ¿Qué más? ¿No? Que bien, que bien 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 Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo que haga esa cosa Que lindo que es el juego Que le pedí a que le morrisqué Papá Allí tendría su marca toda la vida No creo que nos diera la camiseta a nosotros No, 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 no Nos manda el diablo Que sé yo Es porque somos argentinos Es por eso No, tenemos parecido La única diferencia entre vos y yo Es nuestra bandera Porque hablamos igual Tomamos mate igual Pero está bien Que lindo que los jugadores hagan esto Especialmente con los niños No sé, yo creo que los niños Para mí Los niños son los que Más fanáticos del fútbol Loco Y los niños lo ven como ídolos A su lado favorito Claro Y mira, algo interesante Es que este niño Es hincha del Atlético de Madrid ¡Oh! ¡Qué bueno! Es hincha del Atlético de Madrid Perdió 2 a 0 Pero dijo Suárez Es un genio Es lo mismo que hizo el Este equipo Que no me acuerdo Que Brasil estaba jugando con este equipo Ay no me acuerdo si era el Nigeria Pero se entró un niño Ah, Nigeria Un niño, qué bonito Se entró un niño y fue a saludar A Neymar A Neymar Y obviamente que Neymar Neymar no le importa si era de otro país Si era de otro lugar De otro lado del mundo Igual lo abrazó Todo el equipo se acercó Y empezaron a sacar una foto Que fue algo muy hermoso Que fue un ejemplo de fútbol Me gusta que los grandes jugadores Messi lo hace Cristiano Ronaldo también lo hace No solo con los niños También con los grandes Lo hacen todos los grandes Y para mí eso es lo más importante del fútbol Porque vos sos Claro Vos sos futbolista Gracias a tus hinchas A los que ven el fútbol Yo creo que tienen que estar Eternamente agradecidos Son millonarios Y lo podés hacer así Con lo que querás Gracias a los hinchas Bueno Qué más Ronaldinho Yo creo Y yo creo que todavía podría jugar Lo merecía Ronaldinho No sé Yo creo que todavía está para un partidito No sé Yo no creo Me gustaría verlo alguna vez Jugar Messi, Neymar, Suárez Y Ronaldinho No sé vos No a mí no me parece Porque ya Ronaldinho Ya está en otra onda Ya no está como para jugar Porque... Pero bueno, que es un crack Es un crack Es un crack Está en otra onda, Ronaldinho Está bien que sea embajador Bueno, querido, querida Esto es todo por hoy Ya no tenemos más noticias Porque nos está votando Solmana La jefa de piso Nos está votando Que ya no quiere hablar con nosotros Ya no, ya no Ya no quiere ¿Qué vamos a hacer? Ya no nos quiere Bueno, nos vamos Nos vemos el siguiente lunes Yo soy Martín Iberwoman Yo soy Mariano de la Radial Perdón Revisar Cuestión de Hermanos Entra a Facebook Anotar Cuestión de Hermanos Y vas a ver unos videos Muy buenos Y pincharle al like Cuestión de Hermanos Pincharle al like Cuestión de Hermanos en el Facebook En Facebook Adiós Bueno, ahí estábamos divirtiendo un poco Con Terreno Deportes Y los dos gauchitos Pero nosotros nos vamos Son brevísimo corte Y cuando retornemos Se viene el sector viralísimo Porque un australiano está causando furor en las redes sociales Porque anda cortando el cabello a los indigentes Veamos más detalles cuando retornemos